Señor, aquí estoy, otra vez postrado a tus pies para entregarte toda mi vida a lo que tengo y lo que soy lo pongo en tus manos porque no hay lugar de por para mí Señor, aquí estoy, otra vez postrado a tus pies para entregarte toda mi vida a lo que tengo y lo que soy lo pongo en tus manos porque no hay lugar de por para mí Amén 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 Amén